Hola, buenos días. Comenzamos con la clase 28 de educación, la clase de inglés para la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. Vamos a empezar primero con algunas, teniendo en cuenta algunas fechas. No, perdón. A ver. Ah, perdón. Primero, bueno, sí, primero vamos a tener en cuenta algunas fechas, está al revés la diapositiva, para ir aclarando, ¿sí? Porque estamos terminando ya, ya terminamos de ver el cuadernillo, los temas, nos queda práctica y reforzar, pero tenemos algunas actividades que algunas clases van a ser asincrónicas. Por un lado, el 15 va a ser asincrónica por mesa de examen, ¿sí? O sea, el martes que viene. Nosotros tomamos en ese día la mesa de finales, así que ahí van a tener una práctica, como la que vamos a hacer hoy, que tiene que ver para el parcial. Después voy a ir definiendo. El parcial yo les doy la opción, revisando, porque Luciana ya se reintegró a la cátedra, así que ya volvimos a ser tres docentes. Y quería preguntarles si el parcial querían pasarlo al 29, porque el grupo de psicología lo pasa al 29 de octubre, ya que el 22 es mesa de psicología. No sé ustedes cómo andan con la preparación y, bueno, después lo charlamos y lo definimos. Si el 22 seguimos practicando y el 29 es el parcial o lo dejamos el 22. Eso me... A mí me gustaría el 29 porque, claro, rendimos esa semana todo. Yo rindo dos finales. Por eso, si ustedes quieren, no tengo... Yo me costaba mucho sincronizar estar en los dos cursos. Pero ahora, como Luciana se reincorporó... El 29, ¿les parece? Mejor, más tiempo. Bueno, entonces lo pasamos al 29, ¿sí? Entonces, bueno, el recuperatorio es la próxima semana. En vez de dejar 15 días, lo hacemos ahí para no ir moviendo todo el cronograma, ¿sí? Total, ustedes, yo en el momento les doy la nota. Las presentaciones, hay tres fechas para elegir. Entonces, ustedes vayanlo viendo. El 24, que tal vez es muy temprano y podemos seguir practicando para el parcial. O el 7 o el 12 e incluso después también. Porque nos quedan otras semanas de noviembre. Otras, sí, que podemos acomodarlo. Pero, como sé que están con práctica, dijo, no es porque no vamos a alcanzar. Tal vez en un solo día alcanzaríamos a hacer todas las presentaciones. Pero quería dejarles esa flexibilidad. Así que vayanlo pensando. Y creo que yo acá nos puse, a ver, la otra fecha, que es este jueves. Nosotros mañana y pasado tenemos unas jornadas obligatorias de nuestra facultad, de nuestro departamento, donde estamos todo el día abocados a eso. Y no podemos faltar porque, bueno, tiene que ver con una reunión que hace mucho se viene postergando. De suma importancia para la reorganización del departamento, ¿sí? Tanto la estructura como la disposición que lo regula, que está desde el siglo pasado. Y que hay que actualizarlo. Entonces, en algún momento había que hacerlos y se hicieron estas jornadas, que ya hace bastante tiempo que se programaron. Y si bien venimos con un año difícil, donde con muchos palos y demás, bueno, en algún momento tenía que ser, por eso este jueves también va a ser una clase asincrónica. Yo tengo preparada una práctica con un video que se los voy a subir para que ustedes lo vayan haciendo, ¿sí? Así que nos quedan dos clases seguidas. Acá no está la del 10 de octubre y la del 15 de octubre son asincrónicas. Después ya tendríamos las otras clases para prepararnos para el parcial hasta el 29. Y, bueno, y después me dicen cuándo estaría el tema de las presentaciones. Con respecto a los grupos, vamos a ir a la diapositiva anterior. Yo tengo, bueno, son cinco grupos, son cinco temas. Y yo tengo anotadas a Cebreiro y Suárez en el grupo 1, que después dirán cuál texto eligen. En el grupo 2 está sola Cecia Rivas. ¿Está acá, Cecia? Así que, bueno, en este caso habría que ver si Velázquez y Zunino se unen con ella o no. Luego en el grupo 3 está Diez y Mendoza. Pero a su vez Mendoza me había dicho que Diez, no me acuerdo, Melina creo que es. Jessica Mendoza me ha dicho que Melina no, o sea, ella está haciéndola como regular. Si bien, pero puede hacerlo al trabajo y que no sabía si lo iba a hacer. Eso me lo tendrían que confirmar. En el grupo 4 tengo a Flores y Jean Greco. ¿Está bien? Están las dos acá. Bien, en el grupo 5 hay dos. Uno, Alarcón, Álvarez y Ferrori o Ferroni es. Ferroni. Ferroni. Bien. Ferroni, ahí lo voy a corregir. Y el otro grupo, Gómez, Rivas, Karina y Soto. ¿Está bien? Ahí está, estamos nosotros. Karita y Soto, profe. Bien. Entonces acá, como son dos grupos, no tienen que ponerse de acuerdo que cada uno elija un texto distinto. Bueno, las que disuelto, que no me han respondido. No sé si están acá. Y nosotras, profe, les digo a las compañeras, ya empezamos a hacer el de Actitudes of Primary School Teacher Tower Inclusive Education. Creo que es el texto 2. Bueno, bueno, Mónica, ya me lo anoto para no hacer texto 2. Actitudes, creo que, no sé cómo estará, cómo lo habrá subido la profe, pero es, se llama Actitudes of Primary School Teachers, Actitudes de la Escuela Primaria hacia la Educación Inclusiva. Ahí ya me fijo, a ver. Ese lo empezamos a hacer con las chicas, ya tenemos el drive y todo. Ah, buenísimo. Así que yo ahora lo anoto. Bueno, Mónica. Hola, profe, buen día. Sí, yo no tengo grupo, así que no tengo problema en hacerlo con quien quede. Esperamos un segundito, esperamos un segundito, ya voy a anotar el texto de Mónica, del grupo de Mónica. ¿Sí me lo decís, Mónica? Actitudes of, las actitudes, o te lo digo en castellano o en inglés. No, está bien. A ver. Actitudes of Primary School Teachers Tower Inclusive Education. Es de Frontiers in Psicología. Sí. Bien. De Radalovich es. Hay varios autores. Sí, 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 ya lo vi, ya lo estoy mirando. Listo. Listo. Entonces, las chicas, cuando vayan eligiendo, me van diciendo, porque yo, en base, recuerde, que, en base al texto que ustedes elijan, yo voy a preparar el parcial. ¿Sí? Porque el parcial, vamos a practicar cómo va a ser, ¿sí? Nos vamos a centrar en la frase verbal, en voz activa, en voz pasiva, en el tiempo verbal. Y, además, otras cosas más, pero no todo lo que hemos visto hasta ahora, pero sobre el texto que ustedes están trabajando. Entonces, yo voy a hacer recortes de ese texto, que sea un tema conocido, un vocabulario conocido, para que ustedes no se enfrenten a un texto que sea todo sorpresa. ¿Sí? Entonces, por eso necesito, con anticipación, para ir preparando los parciales, que me digan los textos. Profe, ¿cómo te lo comunicamos, por ejemplo, por mensaje privado? ¿Cómo en las clases? Bueno, más que privado, ponganlo en el muro, ¿sí? Ah, bueno. Claro, ¿sí? Si no, si hoy lo tienen, porque, bueno, la idea era que algunos iban a traer preparado para hoy, como en el caso de Mónica, ya lo voy anotando, ¿sí? Pero, bueno, si no, lo ponen en el muro cuando decidan y listo. Y, bueno, en Rocío, no sé si vos querés ir con Riva Cessia, con Cessia, si quieren ir, o sea, que te comuniques, porque ahí en el Excel están los correos, los datos de los compañeros para que ustedes se comuniquen entre ustedes. Entonces, si quieren quedarse en ese grupo, no es obligación, ¿sí? Hay varios textos en cada grupo. Pueden repetir otro grupo, o sea, tómense con libertad que van a trabajar. Y lo mismo, no sé si está Velázquez Nicol, también está acá. No sé si tiene algo preparado en cuanto al grupo de trabajo. Hola, profe, buen día. Hola. En mi caso, no preparé nada, pero porque estoy haciéndolo de manera, la materia como libre. Bien. No me presento en los parciales igual para ir no perdiendo el hilo. Pero yo no estoy de manera regular. No sé cómo es este trabajo. Bien. No, o sea, vos podés participar porque ya te digo, si no, yo te va a quedar un texto aleatorio. Como está relacionado y si querés acompañar a las compañeras a hacerlo, es parte de la práctica. Pero si no, estás libre. Yo acá te anoto. Si no lo vas a hacer, como libre en el sentido de que no estás en la, en, me decís que no estás anotada. Claro. En materia. No, no tenés perdido primer año. No tengo historia, exacto. Claro. Bueno. Bien. Bien. Como quieras, si no, está bien. O sea, rendís el parcial, yo te tomo de algún texto, de alguno de los que estamos acá. ¿Sí? Dale. Sí, sí, sí. Y en el caso, ¿quién más? Estaba Milena, no sé si contestó. Milena 10. Es que también creo que ya está como libre. No sé si alguien sabe de Milena. Bueno, si no, después me van diciendo porque ya les digo. En todo caso, yo les aviso de qué texto les voy a tomar. Cuando lo prepare. Bueno, y entonces faltaría arreglar esto, que es, no sé si alguien más me falta. Bueno, consúltenme. Entonces, en el caso de Velázquez, ya me dijo. ¿Su Nino, qué me habías dicho? Rocío. Que me puedo comunicar con Cecia. Yo no tengo drama. No, no tengo problema. Bien. O si alguna cosa está sola, me comunico con ella y veo. Bueno, contéstenme con la discusión. Contéstenme, me parece. Así me preparo porque tengo muchas cosas a la vez. Así que así voy viendo también el texto. Y a ustedes también no les queda todo para el último momento. Entonces, comuníquense y me avisan y me concretan el tema de los grupos. Les recuerdo que, esto es en algunas fechas que ya lo dijimos, en cuanto al trabajo práctico, tienen que trabajar, o sea, tienen que hacer una presentación grupal. Va a ser virtual, por supuesto, porque así son las clases. Es posible que estén también los otros profesores. Y entonces ustedes contar, aunque ustedes sepan que yo sé de qué se trata el texto, para un público nuevo, como si presentaran en un congreso. Entonces, hacen esa presentación, primero, siempre enmarcando el texto, los autores, los datos, el título, cómo está organizado, ¿sí? Las ideas principales, ¿sí? Que muchas veces están, si tienen un abstract o sacando una idea principal de cada parte. Luego, en general, en el texto, en una investigación, más allá de la descripción de la metodología, para saber de dónde parte la investigación, uno toma la introducción. O sea, a partir de qué marco teórico, qué antecedentes hay sobre esa investigación. Luego, qué pasó después de esa investigación, cómo se trabajó con los datos, ¿sí? Qué discusión o análisis hay, y a qué concluye. Entonces, en cuanto al tema, más allá, sin describir, sin detenernos en la metodología, en el detalle de los resultados, tomamos estas tres partes como para comentar e informar sobre la investigación. ¿Qué les pareció también esa investigación? ¿En cuánto es interesante? ¿Sí? Y después, es un trabajo que tiene que ver con la parte gramatical. Entonces, ustedes, de estas partes, que son las que se concentran, eligen, entonces van a dar ejemplos de casos de la estructura de un texto en inglés, que vale la pena analizar o compartir. Y, en ese caso, por ejemplo, frases nominales, que resultaron interesantes porque son largas, porque tienen un apóstrofo, ¿sí? Frases verbales, ¿sí? Para ver qué tipos, que sean distintas, variadas, conectores, cuatro conectores. Algunos casos de tenerse en voz pasiva. Y algunos ING también. Y si encuentran dos ejemplos de comparación. Luego, hacen una apreciación de ese trabajo grupal y de lo que, bueno, el análisis o la evaluación que hacen también, no solamente del trabajo ese grupal, sino de llegar a fin de año con los conocimientos que fueron adquiriendo, ¿sí? En cuanto a experiencia. Eso sería el trabajo final integrador. Profesor. Sí. Perdón, buen día. Entré un poquito más tarde. Nosotros con mi compañera, con Milena, nos habíamos anotado en el proyecto de derechos humanos. Sí. Estábamos mirando que hay un solo texto. No sabíamos si podíamos cambiar y buscar uno de los otros temas que aparecen más textos como para elegir, o si, no, tenemos que quedar con ese. No, no, ustedes me tienen que informar. Yo les decía, pueden incluso buscar ustedes un texto que les interese sobre el... No, podemos buscar otro. Podemos buscar otro. Y lo cuentan y lo compartimos y vemos. O pueden ir a otro grupo y elegir un texto que no se superponga. Claro, que no sea el mismo, digamos. Porque estábamos mirando, nos había gustado uno de inteligencia artificial o de educación inclusiva. Bueno, decidan y yo los voy anotando. Porque yo les contaba, antes de que vos llegaras, que es importante que yo más o menos ya tenga una para que ustedes vayan trabajando y las pueda guiar. Sí. Y otra para ir armando los parciales, porque el parcial es individual cada una, pero es un trozo, una parte del texto que van a estar trabajando. Bien. Entonces, sobre ese mismo texto les tomaría el parcial. Bien. ¿Y cómo sabemos cuáles van eligiendo ponerle si nos cambiamos de grupo a inteligencia artificial o educación inclusiva? Porque está el Excel que yo les compartí. Ahí tienen todos los datos. Claro. Y ahí elegimos el texto. Claro. Ahí anotan qué texto. Algunas chicas ya lo anotaron. A ver, si los puedo, les comparto ahora. En el Excel. Sí, en el Excel está. Y yo les volví a compartir en el, ahora ya le puse, le saqué COI. Ah, bien. Y le puse educación, trabajo final. Dejo de compartir esto y les comparto el Excel. Así lo vemos. Bien, acá tenemos, pusieron acá el grupo. Pero en algunos casos, por ejemplo, las chicas del grupo 4, Jessica y Romina, ya pusieron el texto. ¿Sí? Para no ser súper cómodos. Si pueden ir a la roca, el texto, y cambian de grupo. Yo les puse colores para no confundirme. Pero se pintan del color que está. ¿Sí? Bueno, y si usted puede poner el link acá en el chat, así ya vamos agregando. Sí, sí. Ahí les copié el enlace. Claro, porque en nuestro texto no está ahí. Actitudes. O si lo puso o no. No, yo no lo puse a ese. No, 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 digo. Ahí. Ahí lo compartí al link del Excel. Gracias, profe. Y, entonces, ahí va anotan y no, y bueno, y acá mismo se anotan en las chicas que faltan. Rocío. Bueno, en el caso de que Milena no quiera participar. o Rocío se sume con ellas no sé si aquí había alguien más yo estuve hablando con Milena me contacté con ella y me pregunté y me dijo que bueno, que había empezado a trabajar y que estaba medio colgada con el tema de las clases pero que las iba a ver y se iba a integrar conmigo para hacer el trabajo final bueno pero estaba acá Rocío está acá que no tiene grupo y tal vez se pueda con ustedes sí, sí, no hay problema bueno, entonces en ese caso se anotan en el Excel y ahí anotan y cambian el grupo anotan el texto te dejo mi número ahí abajo y después nos contactamos está caliente ven que acá tienen los números de teléfono ah, está ahí tienen los correos para que ustedes armen sus pequeños grupos de trabajo buenísimo bueno entonces ¿alguna otra pregunta de esto? bueno vamos a entonces a seguir con la clase bien bien desde el de la actividad 31 habíamos hecho ya una parte de de la traducción ¿sí? vamos a seguir usando este tipo de de organización del texto también para aquellas personas que en este caso Nicole por ejemplo que va a rendir el final que si bien va a ser libre yo voy a tener en cuenta este todo el cursado y el examen y el examen tiene esta forma o sea primero ustedes tienen un texto sin pintar al que tienen unos 45 minutos para para ver de qué se trata para avanzar en la traducción y luego pasamos a una parte oral nosotros no corregimos esa versión cada uno lee su versión y les damos una oportunidad para ir reflexionando si hay alguna parte que quedó confusa y finalmente le hacemos preguntas por ejemplo sobre frase nominal específicamente en lo que está pintado de verde sobre la formación de las palabras o o las distintas acepciones en el caso de haz por ejemplo lo que está pintado de rojo sobre referencia referentes o conectores en lo que está pintado de celeste las funciones de ing lo que está pintado de amarillo aunque haya otros ing nos centramos en lo que está pintado en fucsia por referencia hacemos referencia a la comparación y en gris a las frases verbales ¿sí? entonces ya habíamos trabajado algo sobre esto creo que faltaba la traducción de la última parte el último párrafo ¿es así? en la última clase bien bien ¿quiere alguien leer la la traducción del último párrafo y hacemos el análisis? ¿yo leo profe? sí de la literatura surto una variedad de temas potenciales de ¿cómo era SEME? de gestión áulica de gestión áulica pero se encontró una tensión limitada implícita para gestión áulica en el currículo escrito para el currículo preferido los formadores y docentes reconocieron que gestión áulica es esencial considerando la relación de los maestros en formación con los alumnos como núcleo de gestión áulica además enfatizaron el lado práctico de gestión áulica orientaron a los maestros en formación a adquirir experiencia y expandir su repertorio enseñando de manera independiente esa última parte no te entendí me estoy poniendo los auriculares me había olvidado porque además de enfatizar en el lado práctico de gestión áulica alentar a los maestros en formación a adquirir experiencia y expandir su repertorio enseñando de manera independiente bien acordate que son los maestros en formación porque son student teachers alentar a los maestros en formación claro bien muy bien no sé si alguien tiene alguna algo distinto bien entonces en esta parte que tenemos para analizar eso marqué en back estaba marcado bien porque otro podría haber sido reemplazado vos dijiste pero también como podría haber sido que otro pertenece a ese grupo de contraste que otro conector hay un montón para que no me acuerdo para que busquen no recuerdo ahora claro por ahí es más fácil recordar por grupos y entonces el but está junto con el although con aunque sin embargo con el however si si yo digo una variedad emerge o sea ya vos dijiste al revés de la literatura la pasaste adelante emerge pusiste el verbo adelante una variedad de tópicos potenciales referidos a la gestión áulica bien o sea ahí no está marcado el verbo pero cuál sería la frase verbal porque recuerden que yo les decía que en lo que está pintado no es que están todas las frases verbales pintadas sino que nosotros por ahí cuando ustedes tengan el parcial o el final hago una selección de qué quiero preguntarles pero el tema de es importante que también sepan reconocer cuál es la frase verbal en cada oración acá cuál sería el verbo bueno eso está marcado pero antes que eso tenemos otro verbo en la primera oración claro qué tipo de frase verbal es esa ahora no lo estoy viendo tengo el texto a ver esperate que te marco yo en la primera verbo claro en esta emerges es el primer verbo o sea no están todos marcados están algunos sobre los que vamos a hacer un análisis en particular pero también es importante que ustedes puedan reconocer dónde están las frases verbales en este caso en inglés tenemos esta estructura que empieza con lo que sería el sujeto el que hace la acción luego sigue el verbo y después el complemento pero en castellano como vos dijiste podés empezar con el verbo entonces empezando empezaste con el complemento de la literatura emerge empezaste con el verbo ¿qué cosa emerge? de la literatura emerge una variedad de temas potenciales una variedad de temas una variedad de temas potenciales sobre gestión áulica entonces acá está al revés escrito entonces dice una variedad de temas potenciales sobre gestión áulica emerge o sea esta variedad es la que hace la acción de emerger de la literatura ¿sí? entonces esta frase verbal ¿qué podemos decir? que tiene una S ¿qué datos nos da? ¿cómo nos damos cuenta que ahí es una frase verbal ¿qué tipo de verbo es? es un verbo principal claro es una frase verbal simple un verbo principal ¿y en qué tiempo está Leticia? en presente ¿y cómo te das cuenta que está en presente? por la terminación S por la terminación pero además por todo el contexto de la oración claro pero en cuanto a la estructura por la terminación S está en presente es una marca del presente ¿de qué caso? ¿de qué? ¿el singular o del plural? singular del singular porque hablamos de una variedad emerge ¿sí? bien luego tenemos el conector o sea esto es algo que se afirma ¿no? que una variedad de tópicos potenciales sobre gestión áulica emerge la literatura y ahora se plantea para darle más fuerza se plantea acá con un conector que conecta dos oraciones ese conector me va a marcar el contraste pero ¿sí? aunque sin embargo podría haber estado ¿sí? y ahí tenemos entonces por eso le decimos conector porque las dos oraciones en vez de ser un texto una suma de oraciones simples las ideas se van relacionando se van uniendo a partir de ciertos nexos que tienen una función determinada la palabra but however although though esos están para contrastar ¿sí? entonces ese contraste le da fuerza estos elementos también son importantes que ustedes los tengan en cuenta a la hora no solo ahora de leer en inglés un texto en inglés sino también de escribir ¿sí? entonces ¿de qué manera pueden resaltar algo que están expresando a través por ejemplo del contexto de los conectores ¿sí? entonces pero ahí tenemos el conector que no siempre espero porque a veces dijimos que but puede ser un conector de excepción y en ese caso no se traduciría pero si no se traduciría excepto vamos a suponer que yo dijese tales cosas suceden excepto en tal situación y ahí también estaría but por eso y también podría ser que but fuese parte de un de un de una frase conectora para agregar información cuando decimos no solo not only but also ¿sí? entonces estos conectores también tienen que ver con la estructura del texto ¿cómo se va organizando? o sea plantea algo luego lo contrasta con otra idea que tiene más fuerza después dice in addition entonces ¿ahí qué está haciendo? agregando información agregando información o sea suma información ¿sí? entonces bueno esa es la idea de los conectores bien entonces la primera frase verbal está en presente y la segunda que sí está marcada yo registré que esta frase vale en voz pasiva está en pasado en voz pasiva ¿qué tiene que tener la voz pasiva? para que para que ahí siempre va a estar como el verbo chubí bien ¿y este verbo va a estar se le incorpora el C? y el pasado participio el infinitivo es find el pasado es found y el participio en este caso vieron que ustedes tienen una lista de verbos irregulares es found este verbo ahí yo se los puse en el chat quiere decir encontrar o descubrir ¿sí? ahora este verbo la mayoría de las veces aparece con esta acepción pero ustedes también tienen el cuadernillo que no deberían confundirlo con el infinitivo found que es fundar y este verbo fundar es regular found found it fundar o fundamentar también ¿sí? entonces tienen que fijarse cómo está acá en este caso es el pasado participio entonces no podría ser fundamentado fue fundamentado porque hubiese tenido una ed pero ojo porque es confuso hay por ejemplo hay una metodología que se llama teoría fundamentada y esa metodología de investigación se llama founded theory entonces ahí digo fíjense en el chat digo teoría fundamentada porque está con ed entonces ahí es la acepción de esa palabra es fundamental ¿sí? fundamentar o fundar también bien esto les digo porque suele surgir esa la buscan en el diccionario y en general los verbos en los diccionarios aparecen en infinitivo entonces les va a decir fundar o fundamentar y y bueno ahí aparece la confusión que fundar y fundamentar es regular y found también es el pasado y el participio de encontrar o descubrir ¿sí? ¿se comprendió lo que expliqué? sí bien más o menos mucha información de repente sí esta información está hace mucho ¿sí? está en la parte de pares confusos lo que pasa es por ahí bueno tenemos que ir volviendo a revisar es como volver otra vez al claro y ahora que se van encontrando para que les digo porque aparece como confusión o sea cuando están expresándolo a veces porque es eso ustedes lo van a encontrar si lo buscan en el diccionario lo van a encontrar como fundamentar o fundar ¿por qué? porque en el diccionario si lo buscan si no se fijan en sus apuntes van a aparecer los verbos en infinitivo para definirlos y después va a aparecer en la lista o dentro del dentro del verbo en infinitivo va a aparecer como son las conjugaciones entonces found como encontrado o descubrir va a estar dentro de find con i por eso es que se lo confunden muchas veces si bien no es tan frecuente el uso de found como fundamentar o fundar en un texto académico si puede aparecer es mucho más frecuente que aparezca como el pasado participio o el pasado de encontrar en este caso por la estructura que tienen no hay manera de confundirlo porque si yo tengo el verbo to be y otro verbo después que no o sea que que forma toda una frase verbal tiene que ser el pasado participio si entonces se encontró sería pero una atención implícita y limitada para la gestión se encontró en donde en el currículum escrito en el currículum escrito bien en la segunda oración tenemos la frase verbal marcada y qué tipo de verbo es qué podemos decir ahí te digo que recognizó es frase verbal en voz activa bien en qué tiempo está presente a ver qué en pasado simple porque carina en pasado simple porque es un verbo irregular a carina gómez a ver carina profe porque termina en ed y no tiene otro verbo auxiliar que lo está acompañando perfecto esa marca ed de qué es carina gómez de qué es esa marca esa terminación ed de un del pasado del pasado de los verbos rego o sea dijimos como les mostré recién en found cuando los verbos son regulares la regla dice que al infinitivo le agrego ed recognize termina en e entonces solo le agrego la d si pero es un verbo regular porque cumple con la regla cuando yo tengo un verbo solo va a estar en presente o en pasado como vimos hoy por ejemplo si termina con la s o la es o es igual al infinitivo va a estar en presente si termina con ed o es parte de la lista de verbos irregulares va a estar en pasado cuando hay más de un verbo cuál es el verbo que me marca el tiempo por ejemplo en was found en cuál de los dos me fijo para saber el tiempo siempre en el primero si hay un modal en el modal si hay un auxiliar pero siempre el primer verbo es el que me marca el tiempo como was está en pasado entonces was found está en pasado si bien entonces acá tenemos esta frase verbal luego tenemos el as marcado en rojo que quiere decir si yo profe si dale si querés o cualquier otro que participe está bien el que quiera dijimos que hablamos de la formación o de las acepciones qué pasa con la palabra as querés decirlo Karina arriba es es esencial no no el es es y ese es el verbo acá dijimos como los los educadores docentes reconocieron a la gestión áulica como 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 sanción igual lo habíamos dicho al principio que tenía como varias acepciones claro y si a ver si nos podés comentar la tenía anotada pero para eso es lo que vamos pintando para algunas cuestiones que son puntuales cuando vamos aprendiendo inglés que tenemos que tener en cuenta y que son las que uno le pregunta les estoy mostrando esto justamente practicamos porque este tipo de preguntas son tanto para el parcial como para el el final y también como ustedes tienen que hacerlo cuando ustedes presenten el trabajo final integrador o sea elegir como como puede ser a medida que como esenciales considerando bien como acá es como pero no siempre haces como una es a medida que y la otra ya que ya que cuando digo a medida que tiene una marca temporal si me está marcando o cuando por ejemplo se puede traducir si pero cuando decimos ya que me está dando una causa como diciendo debido a entonces no siempre es como tenemos que ver en cada caso como está funcionando si bien dijiste considerando bien cuál es la función de ing en ese caso después de la coma bien bien después de la coma entonces digo con ando en o sea voy a extender la explicación voy a dar una causa si que va una diciendo que que es lo que va a provocar si considerando qué cosa después tenemos marcado de verde cómo separo en bloques de lectura esto a ver cómo analizo esa frase nominal de student hasta relationship bien muy bien leticia ese es un bloque cuál es el núcleo prácticas claro más que práctica relación sí bueno para nosotros serían las prácticas de formación de estudiante de profesores estudiantes claro claro fíjense que ahí sería considerando la relación sería de de los docentes en formación con quién con y acá está solamente el apóstrofo sí por qué está el apóstrofo porque sería lo mismo relationship es para no repetirlo sí sería con la de los estudiantes con la de los estudiantes sí y ahí otra vez tenemos el as y qué sería el as como como otra vez y después tenemos el otro bloque sería the core qué significa el núcleo como el núcleo o la parte más importante de la gestión áulica entonces cómo nos queda esta traducción esta parte la querés repetir carina arribas bueno student a partir de student no o toda la oración toda la oración dale punto de ido para el currículum preferido los formadores de docentes reconocieron que el agente era no reconocieron algo reconocieron a la gestión áulica reconocieron que no que no reconocieron a la gestión áulica para que dame un segundo para que reconocieron a la gestión áulica esencial como esencial como esencial considerando considerando la relación de los maestros en formación con los alumnos como el núcleo de la gestión áulica con la de los alumnos con la de los alumnos como el núcleo de la gestión áulica muy bien después tenemos sinatillo que ya hablamos de eso que era un conector de adición adición y luego tenemos el DEI ¿qué es DEI? un referente ¿referente de qué? ¿a quién reemplaza? a a ellos bien ¿y quiénes son ellos? pueden ser tanto los estudiantes los docentes los educadores en formación son los docentes en formación dícense dijimos primero los educadores docentes reconocieron tal cosa considerando ta 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 además ¿de quién venimos hablando? ¿de los educadores docentes de los educadores docentes ¿sí? porque acá tenemos considerando a la relación de los docentes en formación con la de los estudiantes ¿sí? claro pero acá hablamos de ese DEI reemplaza teacher educators ¿sí? bien ¿qué dice ahí? ¿qué le sigue al DEI? ellos ¿cómo pueden traducir stressed y qué clase de palabra es? acentuaron ¿enfatizaron? muy bien acentuaron ¿por qué dijiste acentuaron y no acentúan? además ellos acentuaron porque están en pasado ¿y cómo te das cuenta? por la terminación ED por la terminación ED entonces stressed stressed es el pasado muy bien ¿qué acentuaron? además acentuaron el lado práctico de la gestión aúlica claro dos puntos y ahí le explican ¿cuál es el lado práctico de la gestión aúlica? alentar a los maestros en formación adquirir experiencia y adquirir su repertorio enseñando de manera independiente muy bien muy bien ¿alguna consulta de esto ustedes tienen en la diapositiva que sigue un análisis de lo que hemos estado viendo acá ¿sí? entonces ahí tenemos así sería más o menos el parcial entonces sí no todo esto sí ahora vamos específicamente pero si este es el formato tanto para parcial para finales ¿cómo nos vamos organizando? yo porque justo ahora a las 9 me tengo que retirar para ir al médico el parcial es el 22 yo les había dado la opción de que como ahora se reincorporó la profesora Luciana de tomarlo al 29 me habían dicho que lo pasemos al 29 ah mejor porque tenemos todos los finales antes bueno bueno y el final sería el 7 y el 11 claro tienen que elegir a ver les dije antes las fechas ya les digo las tengo anotadas acá porque nuestro grupo ya eligió el 7 ah bueno eso entonces me anotan la anotan ahí le voy a agregar en el Excel le voy a agregar una columnita para que digan la fecha ah bueno sí sería el 7 o el 12 o más adelante sí no habría problema sí nosotros habíamos arreglado eso porque nos juntamos a estudiar bueno pero bueno si es el 29 mejor porque nos da más tiempo bien buenísimo hasta qué día podemos elegir la fecha de presentación o sea hasta cuándo nos podemos extender porque vos decís que el 7 el 12 o puede ser más adelante claro miren a ver yo le voy a mostrar a ver mi calendario porque yo tengo algunas presentaciones que van a ser de psicología esos martes por ahí no voy a estar como el el 19 por ejemplo voy a tener en psicología voy a estar pero el 21 podría ser o sí el 21 podría ser el el 26 algunos de esos días podría ser de noviembre bueno y entonces tanto la presentación como el parcial es con el mismo texto que nosotros elegimos ¿verdad? claro claro sí 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 yo voy a tomar una parte de ese texto para pintarlo no tan largo como esto ahora les voy a mostrar esto lo que les estoy mostrando acá es lo que también tenían que hacer de tarea pero si quieren nos adelantamos a una práctica bueno esto es una práctica específica que organicé sobre frases verbales que después la vemos pero acá yo le puse una práctica extra cómo estaría por ejemplo estas oraciones serían así tomadas para el parcial ¿sí? entonces hacer la traducción en este caso por ejemplo en el primer ejemplo aparte de reconocer las frases verbales que no están marcadas porque ustedes las tienen que ver a las frases verbales porque nos vamos a centrar en eso y decirme en qué tiempo está si va a estar en voz activa en voz pasiva qué marcas tiene ese verbo todo lo que sabemos de cada una de las frases verbales en el primer caso por ejemplo le preguntaría una función de ING un conector y la separación en bloques en el segundo caso le preguntaría algo sobre comparativos e ING en el tercer caso sobre conector y distintos cada una de estas sería un parcial ¿quedó claro? a ver si alguien perdón yo no no entendí profe el parcial por ejemplo vamos a suponer que fueses vos Leticia que vas al parcial entonces te tocaría por ejemplo vamos a suponer la oración 1 ¿qué tendrías que hacer? como nosotros que hemos hecho vas haciendo la traducción ¿sí? vas a hacer sobre el texto una parte del texto que vos trabajaste y ahí me vas a decir bueno en la primera oración la frase verbal que reconozco es tal verbo está en tal tiempo si no está marcada la frase verbal porque la tienen que encontrar ustedes bien está en voz activa está en voz pasiva ¿sí? está en tal tiempo y después la segunda oración tal verbo y encontré también este verbo o sea todo lo que sea sobre los verbos y después extra de eso yo te preguntaría fíjate en el primer ING ¿qué función esta? o sea algo de lo que hemos visto ¿sí? pero una pregunta o dos claro depende lo que tenga la oración esta primera oración tiene un conector a ver ¿reconoces este el conector que me puedes decir? separar en bloques esto ¿cómo lo separarías? ¿sí? eso en cambio vamos a suponer que después entre Jessica Jessica le toca el 2 entonces en ese caso a Jessica aparte de ir diciendo los tiempos verbales y los verbos que encuentra le preguntaría sobre comparaciones ING algo de lo que ya les tomé ¿sí? porque ya lo vimos pero que vamos incorporando porque en inglés no es que vemos una unidad y se olvidó sino que vamos sumando otras cosas el centro de lo que vamos a evaluar va a ser la frase verbal en activa en pasiva y el tiempo verbal pero lo otro también le vamos van completando con información ah bueno muchas gracias profe yo me tengo que retirar porque no llego sino tengo 9 y cuarto en turno bien bien bueno yo en la clase del jueves que les decía que va a ser una clase asincrónica porque tengo jornadas les voy a dar la tarea que hoy vamos a hacer se las voy a dar en video corregido y les voy a dar otra práctica y así el martes porque tenemos jueves y martes dos días seguidos con clases asincrónicas pero ahí van a tener más práctica tómense el tiempo para hacerlo y después lo corrigen y recapitular todo lo que vimos en el año claro sí 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 bueno muchas gracias no de nada Leticia nos vemos bien con respecto a la otra práctica esta esta de acá tenían que hacerlo bueno no sé por dónde quieren empezar o quién quiere si quiere hacer la traducción si quieren vamos directamente al análisis si no analicemos por ejemplo las frases nominales a ver la primera si no lo vemos directamente acá no sé si la hicieron a esta tarea sí profe sí sí nosotros marcamos en el título resumen sumari como la primera que se hace claro en realidad es lo que está marcado de verde claro después la traducción lo puede hacer pero acá yo no les voy a preguntar sobre todo sino sobre algo en particular entonces en este caso hasta situaciones claro hasta situaciones el primer bloque luego después después hasta de de training hasta bien bien primero hasta training nada más después el uso pero a ver Romina mira primero de training ah perdón sí 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 de training bien en ese caso fíjense que tenemos ing y tiene el artículo entonces ahí no hay duda que la función es de sustantivo al tener el artículo entonces después de training se separa queda el off aparte y ahí empieza en la sigla hasta trainer bien luego Romina el uso bien luego herramientas digitales bien luego ahí marcamos solamente pedagogía excelente porque queda fuera twin hands porque era un verbo en infinitivo en infinitivo quiere decir mejorar es una es para que lo tengan en cuenta en el glosario porque es un vocabulario es una palabra que aparece con frecuencia eh y a simple vista no es transparente no se dan cuenta que quiere que quiere decir ¿sí? bien y luego después de pedagogía marcamos remote hasta delivery bien queda también afuera twin able ¿sí? y después hasta ahí llegamos porque teníamos duda en el otro que y no y ahí es ¿sí? ah bien porque todo el resto son frases verbales ¿sí? entonces can be summarized as follows entonces sería ¿cómo sería la traducción de todo esto? se puede resumir de la siguiente manera claro puede resumirse se puede resumir puede ser resumido ¿sí? como sigue ¿sí? o como continúa ¿sí? bien entonces la traducción de todo ese esta primera parte ¿qué pusiste Romina? la situación prepandémica para la formación de entrenadores y docentes de FTP en el uso de herramientas digitales para mejorar la pedagogía y para habilitar la entrega de cursos remoto se puede resumir de la siguiente manera muy bien bien muy bien ¿alguna consulta de eso? bien luego tenemos otra frase nominal ¿quién quiere hacerla explicar cómo se divide la que sigue? bueno por ejemplo cuando ustedes hagan el trabajo práctico integrador ¿por qué yo elegí esta frase? es larga y en el medio quedan verbos en infinitivo que quedan afuera y que no deberían confundirlo ¿sí? entonces por eso por estas dificultades que tienen con la interferencia de esos verbos es que la elegí a la que sigue tiene apóstrofos ¿sí? y eso también presenta cierta dificultad entonces no es que elijo cualquier frase para pintar bien ¿quién quiere hacer la separación en bloques de la siguiente? esa nos quedó desde TBT BFTP sería hasta Access bien después desde Digital hasta Opportunity muy bien y desde Day hasta Level bien ¿y cómo sería la traducción? comienza con Access sería el acceso de capacitadores docentes de FTP a oportunidades de desarrollo de herramientas digitales y sus niveles de ingresos nacionales o sea el acceso de entrenadores y de docentes porque los dos tienen apóstrofo no son entrenadores docentes ¿sí? ¿qué dice? Teachers y trainers el acceso a sería a oportunidades no te escuché te digo lo repito porque no a las oportunidades de desarrollo de habilidades digitales y su nivel de ingreso o su nivel de ingreso nacional perfecto bien y la tercera frase nominal ¿cómo la separaría? a ver y cómo ¿cómo diríamos? la tercera nos quedó desde TBT hasta salario bien y después desde Word hasta bien son dos cosas están conectadas con el y o sea va sumando una y otra ¿sí? entonces ¿cómo sería la traducción? la traducción nos quedó salarios bajos de capacitadores y de docentes de FTP y las presiones del tiempo de trabajo muy bien muy bien bien esto tenemos en frases nominales ¿quién quiere hablar de los verbos que están marcados? ¿en qué tiempo están? ¿cómo se dan cuenta? si están activas o pasivas yo hablo profe ¿cuáles serían? dale Moni lo que está pintado es de gris de gris sí el primero es existed bien es un pasado bien regular bien ¿en voz activa o pasiva? en voz activa muy bien el segundo vos vos también pasado regular irregular irregular en voz activa bien vos paid este sería una voz pasiva bien en pasado perfecto vos told también vos pasiva no ay esto no sé si es regular o irregular pero igual es voz pasiva en pasado ¿cómo te das cuenta si es regular o irregular? por la ED si es ED es regular bien si no estaría en la tercera lista pero eso no sé porque por ahí aparece en la tercera lista pero si tiene ED es regular es regular seguro y luego tenemos HIT HIT me parece que es pasado claro en este caso tenemos en voz activa creo que está en la tercera lista no es de es irregular porque no tiene ED pero es HIT 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 se escribe igual pero como no se le agrega ED es irregular perfecto bien gracias Mónica ¿quién quiere hablar de los comparativos Lower y Upper? yo profe dale Karina Lower es un comparativo activos cortos bien y el otro ¿cuál era? Upper el que está también de rosa ¿qué se le hace a los adjetivos cortos para compararlos? ¿qué diferencia tiene con un adjetivo o un adverbio largo? cuando es corto ¿qué pasa? le agregamos ER claro el adjetivo era low ¿sí? que era bajo y al decir lower sería más bajo más bajo en el caso de Upper ¿qué sería Karina? más arriba más alto claro superior o más arriba también es el mismo caso se repite la P pero eso es una cuestión en la escritura nada más porque cada vez que tenemos así una vocal y una consonante después se le agrega una vocal esa consonante se repite ¿sí? pero viene de Up que es arriba sería más arriba o superior bien ahora pasemos a los que están en rojo a ver las familias de palabras si tienen sufijo ¿qué? Rocío ¿estás por ahí? sí estoy a ver Rocío ¿querés decirme algo de esto? development ahí sería desarrollo pero no tiene no tiene ningún sufijo ¿no tiene sufijo? es ment claro el verbo develop es desarrollar y al agregarle el ment lo convierte en sustantivo knowledge ¿de qué viene? del conocimiento conocimiento pero viene del verbo conocer que es no y remotely ¿qué clase de palabra es? termina en li las que terminan en li ¿qué son? un adverbio un adverbio ¿sí? muy bien ahora vamos a ver los referentes y conectores tenemos dem ¿qué es? bueno ¿es referente o conector? un referente un referente claro ¿a qué reemplaza el acceso a ellos? ¿qué son ellos? de teacher trainers claro de teachers and trainers ¿sí? uno y otro bien después tenemos also ¿qué clase de palabra es? ¿qué es? un conector ¿de qué? de adición de adición también ¿this? referente referente ¿a qué reemplaza? esto dice fue debido a ¿qué será esto? ¿de lo que viene hablando antes? claro toda la oración toda la idea expresada inmediatamente anterior a la oración anterior perfecto ¿due to? conector ya le digo ¿conector de efecto causa? claro debido a es lo mismo que porque ya que bien ¿y as well as? también conector de adición claro es como también also ¿sí? muy bien excelente pasamos a los ing y ya terminamos con esta práctica después ven la traducción si hay alguna diferencia en en la diapositiva tenemos for y luego tenemos digitalizing ¿qué sería ing? ¿qué sería ing? claro no sea en infinitivo perfecto luego tenemos affecting después de la coma termina en doendo muy bien training después de una preposición después de una preposición y en este caso también podría ser traducido como un sustantivo ¿sí? de capacitar o de la capacitación ¿sí? acá está después de la preposición pero está a ver ahí tendremos que fijar si realmente es después de la preposición o si es premodificador y ahí tienen que ver con la traducción ¿cómo traducen esa parte? poca tensión preposición imagínense ¿qué? ¿cómo sería la traducción? porque ahí lo tenemos que ver en la traducción a ver ¿cómo sería? ¿cómo les quedó la traducción de esta parte? se prestó poca atención al desarrollo de las habilidades y competencias de los docentes y capacitadores perfecto entonces se prestó poca atención o poca atención se prestó a desarrollar podemos decir o al desarrollo si hubiese sido un premodificador hubiese sido competencias y habilidades de capacitadores y docentes en desarrollo ¿se acuerdan? con developing countries entonces por más que acá esté una preposición tenemos que ver con qué está jugando ¿está afectada por la preposición ese ING o está premodificando a competencias y habilidades? ¿sí? no siempre porque esté después de una preposición va a ser justamente que esté afectado por la preposición en este caso sí ¿sí? porque no no tendría sentido si dijésemos competencias y habilidades docentes y capacitadores en desarrollo ¿no? se prestó poca atención a desarrollar ¿sí? bien delivering ¿cómo estaría también ahí? ¿qué podemos decir de delivery? ¿sustantivo núcleo? puede ser sustantivo núcleo o pero también está afectado infinitivo también puede ser infinitivo por estar afectado por la preposición ING ¿sí? bien learning pre-modificador bien pre-modificador de enfoques bien limiting infinitivo después de la preposición excelente integrating ¿sustantivo núcleo? no ¿sustantivo núcleo o infinitivo después de la preposición? después de la preposición bien teaching and learning están después de una preposición pero están relacionados con la preposición ¿tecnologías en enseñar y aprender procesos? no no son pre-modificadores entonces por eso no solamente por lo que vemos tenemos que guiarnos sino por con qué está relacionado y BING el último ¿sustantivo núcleo? no, no ¿cómo decimos? ¿el ser sistemas? no ¿siendo? no ¿andoendo? no no porque no hay una coma ¿con el qué? ¿no era profe? claro ¿por qué es con el qué? con modificador porque es con modificador bien perfecto bueno entonces para hoy vamos a ahora mientras acá tienen después la traducción yo traje una práctica extra para centrarnos y repasar todo lo que son frases verbales son oraciones cortitas ¿sí? entonces yo se las voy a copiar en el chat para que ustedes las trabajen y tienen que ver si que reconozcan tras hacer la traducción reconocer las frases verbales y ver si están en voz activa en voz pasiva en qué tiempo están ¿sí? y nos vemos en menos cuarto o antes yo les voy preguntando a ver cómo cómo van con con este con las traducciones y a ver si te quedó bien las cinco no ahora les copio la última y les copié cuatro y ahora les copio la quinta las tienen en el chat ¿sí? entonces hacemos la traducción y vamos a ir analizando las distintas frases verbales tienen algunas particularidades por eso las elegí fíjense en la última no hemos visto este tiempo verbal o esta manera de decir en la última oración entonces vamos a explicar un poquito por eso las fui eligiendo ¿alguna consulta? no no bueno trabajen en esto y y bueno yo me y media más o menos les pregunto cómo van y y vamos viendo si quieren recorregimos primero las primeras tres si les parece y después tomamos un tiempo para ver las las otras dos voy a tomar asistencia mientras acá tengo la asistencia a ver hacía mucho Alarcón estaba presente Álvarez también Cebreiro no Ferroni tampoco ¿no? Flores Jessica sí Cian Greco sí Mendoza sí Soto sí Suárez no Velázquez Nicol sí y Zunino sí ¿alguien me faltó? ah y acá me faltó Cecia Karina Karina perdón y Karina arriba ahí está Cecia es la otra chica que es Rivas no sí Rivas también pero Karina es la que está Cecia no vino ahí está ¿alguien más? ¿listo? bueno bueno Milena no está tampoco eh listo bueno entonces eh inmedia les consulto cómo van es las traducciones y reconocer las frases verbales y eh decir en qué tiempo y y en qué voz están nos vemos en un ratito ¿só? bueno ¿só? bueno no 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 Gracias. 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 Hola. ¿Cómo vamos? Hoy en un momento se me desconfiguró y tuve que salir de la plataforma. ¿Cómo van con las oraciones? A mí me faltan dos. Bueno. ¿Quieren que corrijamos las tres primeras y después se ha ido bastante gente? Sí, profe. Sí, profe. Jessy Flores me dijo que se le cortó la luz. Ah. Bien. ¿Quieren que corrijamos las tres primeras y después vemos las últimas dos? ¿Les parece? ¿Llegaron a las tres primeras? Rocío, Karina, Mónica, las dos Karinas, Romina. Jessy me dijo que sí. Sí. Yo voy a ir a la segunda, dice. ¿Cómo? Sí, que llegué a la segunda. Ah, bueno. Esperamos un ratito más, entonces. Corregimos primero las tres primeras y después sigan avanzando los que ya terminaron las tres, sigan hasta las cinco, pero vamos a corregir primero hasta la tres. Esperamos unos cinco minutos más. O, sí, cinco minutos. Gracias. 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 Bueno, ¿les parece que empecemos? Sí. Bien, vamos a centrarnos entonces en las frases verbales y a ver las particularidades. ¿Se acuerdan que en algunos casos eran complejas? Algunos casos cuando era voz pasiva, podíamos decirlo de dos maneras y en otros casos solamente con C. Vamos a centrarnos en todo eso, ¿sí? Bueno, entonces, la primera. ¿Cómo les quedó la traducción? ¿La identidad social y cultural está inextricablemente ligada a cuestiones de poder, sistema de valores e ideología? Muy bien. Inextricablemente, no sé si existe la palabra. Sí, apareció así o indisolublemente. Claro, indisolublemente, ¿sí? Bien. Bueno, bueno, entonces, ¿cuál la identificaste como frase verbal, Jessy? No sé si está bien, pero yo marqué is y linked. Claro, a veces las frases verbales no están juntas. No son dos frases verbales, una sola que en el medio se interpone un adverbio. Ahí le puse auxiliar y principal. Bien. Lo que me quedaba duda era porque siento que está en presente, pero no sabía si era en voz activa o voz pasiva. ¿Qué tiene que tener la voz pasiva? Siempre la descartamos por voz pasiva. Claro, porque tenía el verbo chubí, pero no sabía si la terminación ed era del pasado participio. No, igual es presente. No, ed es siempre pasado o pasado participio. Cuando es pasado es porque está sola. Si está vinculado con el verbo to be, es porque es pasado participio. Entonces tiene el verbo to be más el pasado participio. Bien, vos dijiste está vinculado. ¿De qué otra manera podríamos haberlo dicho? La voz pasiva se puede decir los dos verbos o la identidad social y cultural. Podría ser se vincula. Claro, también es se vincula. ¿Sí? Entonces tenemos, ¿en qué tiempo está? ¿Es voz pasiva y en qué tiempo está? ¿En presente dijimos? Claro, porque el primer verbo está en presente. Más en el tiempo, claro. Bien, entonces ahí tenemos la frase verbal y así es la traducción. Perfecto. ¿Sí? En el segundo. Claro, se me confunde cuando el verbo está en pasado participio. Claro, y me tengo que fijar en el primero para ver primero el tiempo en el que está. Y después ver el verbo en que, si está en pasado participio o en pasado. Claro. Cuando, sí. Bien. Se me confunde. Sí, es cuestión de práctica. Praticamos un poquito más y ya te lo vas a reafirmar. En la dos, a ver, ¿quién quiere hacer la traducción de la dos? Acá faltaría una coma. Después de literatura. ¿Cómo les quedó la traducción? ¿La digo, profe? Y si quiere alguien más por ahí para, así vamos. Si querés, profe, yo la digo. Bueno. Igual tenía dudas. A ver. En la literatura científica. Sí. Han sido mencionados distintos tipos de psicologías de sistemas. Bien, muy bien. No sé si está bien. Está bien. En la literatura científica han sido mencionados diferentes tipos de psicología de sistemas. También podemos decir. Sí. En vez de decir han sido mencionados, podemos decir. Se mencionaron. Se han mencionado. Se han mencionado. Entonces, ¿han sido mencionados o se han mencionado? Y podemos decirlo al final también, ¿sí? Entonces, la frase verbal, ¿cómo está compuesta? Sería, have been mentioned. Bien. Y entonces, ¿qué es? ¿En qué tiempo está? ¿En qué voz está? Está en voz pasiva. Perfecto, porque tengo el verbo to be más el pasado participio. ¿Y en qué tiempo? Está en... ¿En cuál me voy a fijar? ¿En qué verbo me voy a fijar? En have. En el primero. En un presente. En presente. Claro. Entonces, la frase verbal está en presente. ¿Sí? Se llama presente perfecto, pero es presente. Perfecto. Bueno, en la tercera. ¿Quién quiere hacer? Otra persona más que quiera hacer la tercera. Están Rocío, Karina, Rivas, Romina y Mónica. A ver. Sí, profe. Profesor, una duda. Perdón. ¿Ahí cuando en el have been solamente estaría en presente? Sí. La frase verbal está en presente. Have been mentioned. Sí, siempre me fijo en el primer verbo. El primer verbo. Bien. En la tercera, ¿quién la quiere hacer, Karina, Rivas? Sí, ahí estoy. A ver. Se ha argumentado que las altas tasas de educación son esenciales para que los países puedan alcanzar altos niveles de crecimiento económico. Bien. La frase verbal marqué has been argued. ¿Qué dice? ¿Cómo se pronuncia? ¿Argues? Has been argued. Sí, has been argued. ¿Y hay otra frase verbal más? Sí, el ar. Claro. ¿Sí? Ay, perdón. ¿Está en voz pasiva presente? En voz pasiva presente la primera, sí. Y en ar. ¿Vos pasiva? ¿Solo voz pasiva? No, perdón. En presente, voz. De voz activa. De voz activa. Bien. Esa primera, el has been argued. ¿Qué función cumple el it ahí? ¿Es un referente? Pero, ¿de algo que se dijo antes? ¿O cómo era esto? ¿Cómo, qué lugar ocupaba? Este it es un sujeto vacío o sujeto anticipador. Ocupa un lugar que en castellano comenzamos directamente con el verbo. Pero en inglés, como no se puede hacer eso, se ocupa el lugar, el it. Pero es un sujeto vacío, un, podemos decir que es un sujeto anticipador. Porque, ¿qué es lo que se ha argumentado? Lo que sigue después, o sea, no, no reemplaza algo que se dijo antes. Entonces, lo que dijimos de este tipo de estructuras que estaban dentro de las estructuras complejas, es que, en este caso, sí o sí se dice se. No podemos decir, ha sido argumentado. En castellano, esa estructura, esa expresión no quedaría bien. No decimos, ha sido dicho, se ha dicho, ha sido pensado, se ha pensado. ¿Sí? Entonces, acá decimos, se ha argumentado. ¿Sí? Siempre, en este caso, va con C. No es como en los otros, donde tenemos distintas opciones. Caso complejo 1. Bien, si quieren ahora, no sé quiénes terminaron, o si quieren terminar estas dos, y analizamos estas dos que siguen. ¿Cómo van con estas dos? Leo, profe, si quieren la traducción. No, partimos primero, a ver si todos las empezaron a hacer. Yo sí las alcancé a traducir y marcar las frases. Bien. ¿Rocío? Sí, profe, yo sí. Yo no he podido, estoy trabajando, pero la hago, si no hay en... No, no, yo les pregunto para ver si la analizamos ahora, o esperamos un ratito más a que las terminen de hacer. Por si quieren, esperamos cinco minutos más. Y, mientras tanto, yo les voy a copiar en el chat una oración más que quisiera hacer, de las que les mostré que van a hacer de tarea, ¿sí? Pero que ya sería una práctica para el parcial, la que les mostré hoy cuando me preguntaron, pero se las voy a copiar en el chat para que la vayan haciendo. Los que terminaron. Después lo vamos a hacer juntos, pero mientras tanto, ahí se las copia, ¿sí? Les doy cinco minutos más para analizar estas, o para encontrar las frases verbales, y a las diez corregimos ya todo. Gracias. 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 ¿Qué podemos decir de la 4? ¿Cómo sería la traducción? Algunos procesos cognitivos son vistos en una variedad de especies, otros son únicos para seres humanos. Son únicos en o para los seres humanos. Sí, muy bien, muy bien. Romina, entonces, ¿cuáles son las frases verbales que encontraste? Ahí yo marqué AR, pero sería ARSIN. Claro, es ARSIN. ¿Y qué es eso? Es voz activa. ¿Sí? Presente está bien, pero voz activa no está bien porque tenemos el verbo TO BE más qué. Más el pasado participio de VER. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Y el otra frase verbal? Romina. AR, unir. AR. AR, solito. ¿Sí? Ah, bien. Bien, acá. Entonces, tenemos. Se observan, ¿sí? Podemos decirlo así al final o podemos empezar con se observan. Más que son observados. No quedaría mal. Podemos decir son observados. Pero es como que hay una, queda más, suena mejor cuando decimos se observan, ¿sí? Bien. Como en castellano se puede empezar con el verbo, podrían empezar si se observan algunos procesos conectivos en una variedad de especies, ¿sí? Eso no habría problema. Y en la segunda, en la cinco, ¿cuál es la frase verbal? ¿Cómo es la traducción? ¿Quién querría decirlo? Mónica, ¿querés? Sí. Sí. A ver, profe, que estoy armando un coloquio para unos compañeros mañana. Ah, no, como quieras. No, no, pero esta... Fíjate que empieza con el it. Sí, con el it. Con ese it que es un sujeto vacío. Es generalmente... Claro, no decimos, es cuando es con un sujeto vacío, es con C. Generalmente. Generalmente se acuerda o... Sí, se está de acuerdo, se acuerda que... Se está de acuerdo... ¿Qué? Claro, se está de acuerdo que los temas mundiales... Que ciertos temas mundiales... Que ciertos temas mundiales... ¿Qué eran Sachas? Sachas, tan como, me parece... Tales como... Tales como... Tales como... Tales como... Los recursos naturales y los problemas de energía... Sí... Son... Y acá tenemos algo nuevo. Es un futuro, pero que es planeado. Van a ser... Van a convertirse, van a volverse agudos. Van a volverse. Es... Are going to se dice van a. En vez de decir... Se llama... Bueno, el going to... El futuro continuo, algo así era. ¿Futuro continuo no era? No, no, no. El futuro siempre era con el will, pero este también es otro tipo de futuro, pero tiene que ver con una planificación. Va a ser tal cosa. En vez de decir... Directamente, will become acute, será agudo, o se convertirá, o se transformará en agudo. Sería, va a volverse agudo. Volverse agudo. Bien. Entonces, ese es un nuevo que no hemos visto. Sí, el going to. To be, my going to, my health to, my infinity, un futuro planeado. Planeado, se le dice. ¿Sí? Esto sería lo nuevo. Muy bien. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno. Entonces, acá tenemos práctica extra que esto sería tipo lo del parcial, que acá va a ser con una parte de su texto, donde yo les voy a dar algo que va a estar pintado, pero lo que no va a estar pintado son las frases verbales que ustedes tienen, que al traducir, reconocer y analizar. ¿Sí? Entonces, yo les di el primero para analizar, así que si quieren lo vamos haciendo ahora, y les dejo ya el resto, esos dos de tarea. El jueves, que yo les contaba que por las jornadas, lo voy a agregar después también, la clase va a ser asincrónica por las jornadas del Departamento de Idiomas Extranjeros, que tenemos jornadas obligatorias, yo les voy a subir un video con las respuestas explicando esto y el PDF, y les voy a dar otra práctica para que hagan el fin de semana y el martes que viene, que también va a ser asincrónica, van a estar las respuestas de esa más otra práctica para que nos encontremos después el 17. Así que hoy nos vemos y hasta el jueves que viene no nos vemos. Van a ser dos clases seguidas asincrónicas. Bien, ¿qué quería decir well-being? Es algo que aparece en bienestar. ¿Ahí qué función tendría? Es sustantivo núcleo. Como sustantivo núcleo. Entonces, georin, acuérdense que es una preposición, que quiere decir durante, no es una función de ing, ¿sí? Durante, es una preposición de tiempo. Entonces, el bienestar, ¿qué más? ¿Cómo podemos hacer la traducción? Durante. Durante la adolescencia. Ah, tiene. Claro, ahí tenemos tiene porque está sola la frase verbal, ¿sí? Entonces, es tiene, ¿qué es lo que tiene? Un impacto esencial. Bien. En el desarrollo satisfactorio de los adolescentes. Fíjense que es un poquito más larga la frase nominal. Sí. Todo es de un adolescente. Bien. ¿En qué cosas de un adolescente? En la vida, en la calidad de vida, en la salud mental, en el desarrollo satisfactorio. De un adolescente. De un adolescente. Todo está enumerado, ¿sí? Entonces, sería, tiene un impacto en la calidad de vida, en la salud mental y el desarrollo satisfactorio de un adolescente. Bien. Entonces, la frase verbal ahí es solamente has. ¿En qué tiempo está? Presente. ¿En qué voz? Activa. 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 Bien. Pasamos a la segunda oración. ¿Qué era, although? Aunque. Bien. ¿Era de? ¿De concesión o no? Concesión. Concesión. Bien. Entonces, decimos, aunque. Los reportes de la Organización Mundial de la Salud del 2020 indicaron, ahí sería el verbo, generalmente. Claro, y generalmente altos. Niveles de bienestar generalmente altos. Altos, entre adolescentes. Bien. El incremento. Un incremento. Un incremento consiste en. Consistente. Consistente. Ahí está como decir, un incremento consistente, quiere decir que es un incremento continuo, o sea, consistente. ¿En qué? En los síntomas de depresión, acá está la frase verbal, puede ser observada durante el periodo de la adolescencia. Bien. Entonces, tenemos dos frases verbales. Tenemos dos. ¿Cuáles son? Indicated, que es verbo principal, regular, porque termina en pasado. Bien. Y cambio observ, que sería modal, auxiliar, y se me fue. Ah, acá. Y principal. Y principal es voz activa. Pasiva, porque tenemos el verbo. Pasiva, porque tenemos el verbo. Ajá. Y el verbo es regular, porque termina en ed. Y es el participio. Bien. Entonces, yo acá les pongo el minúscula para no confundir verbo auxiliar, que poníamos la abreviatura todo con mayúscula. Cuando es la voz, lo pongo en minúscula, ¿eh? Entonces, tenemos voz activa, presente, voz activa, pasado, voz pasiva, presente. Presente. ¿Sí? Ahí está marcado. Acá tendría la respuesta. Bien. Les dejo las otras, ¿sí? Las otras 2, también de tarea. Y ya les digo, el jueves les voy a dar, ahora subo inmediatamente el PDF con esto. Y el jueves les voy a dar la respuesta al video explicando estas respuestas y otra práctica más para el parcial. ¿Sí? Y así el martes. ¿Estás hablando, Karina? Sí. Profe, con respecto, bueno, al texto que tenemos que hacer, yo lo agregué en el Excel. Bien, perfecto. Sería, lo haríamos con Marité Soto. Ah, bueno. Lo agregué ahí mismo en el Excel para que vos estés sabiendo. ¿Vieron que yo les puse una columna? Karina Gómez, yo también estoy en ese grupo. Acá lo comparto, ¿sí? Ahora lo comparto al Excel, así nos organizamos. ¿Sí? Karina Gómez. Sí, Karina. Estoy en ese grupo, yo también. Ah, bueno, pero viste que hay varios textos para hacer. Sí, sí, bueno, después lo hablamos. Yo ahí dejé mi número, igual tengo tu número anotado ya. Bueno, no sé. Profe, en los textos de inclusión hay como unos cuantos textos. Por eso, para que no se superpongan. Quiero sacar acá y no puedo. Ay, me anda mal. A ver si. Ahí sí puedo dejar de presentar. Bueno, si no se fijan, si ustedes van al, acá pusieron, entonces, Alarcón ya puso el título. Quien, Milena, ya puso el artículo, también el título. Eh, ¿quién más puso? ¿Querés que me fije si puedo compartir, profe, no? Sí, lo que pasa es que no puedo salir yo. No sé si no me están dando bien internet o es el mouse que no me deja. Voy a ver si lo cambio. A ver, voy a permitir si uso el manual. Ahí. Ahí. No, 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 no es la función, es la aplicación. Ahí me pasó lo mismo, por eso tuve que salir. No, no me anda bien este Meet. Entonces, le doy una función y no. No, no me deja. Bueno. El tema, si ustedes se van a, al Drive, ahí donde están, anoten el título, entonces yo lo tengo en cuenta. Y en el caso de Karina Gómez, ya puso el título, junto con, ¿con quién estabas? Con Marité Soto y Karina Rivas. Sí. Sí. Entonces, lo que tendrías que copiar, Karina, vos. Ah, vos, Karina. Ah, yo pensé que estaba. Vos, Karina Rivas, te agregás a nuestro grupo. Sí, yo la. Claro, sí, yo estaba anotando el efecto de inclusión y la profe se armó un grupo en la clase pasada y la profe nos dejó a nosotros tres que quedamos en el grupo de inclusión. Claro, porque era mucho para el otro. Sí, entonces dividí. Entonces, por eso la suman ustedes a ese grupo, ¿sí? Genial. Bueno. Y me faltaría, bueno, Suárez, Estela y Dana que agreguen el título del artículo. Creo que no sé, sí, hay otro. Claro, acá Milena y al final se pasaron al grupo uno, entonces, Milena y Jessica Mendoza. Sí, pero acá. Ah, bien, los voy a pintar de celeste. De la inteligencia artificial, sí. Claro, los voy a pintar de celeste entonces, ¿sí? Ah, claro, para que las chicas después vean qué texto van a ver. Claro, para que no se confundan. Entonces, acá la pinto de celeste. Y ya pusieron así. Las chicas después no eligen ese mismo artículo. Sí, perfecto. Bueno, les doy ahora, les subo el PDF y así termina la tarea. Y, bueno, nos vemos el jueves que viene recién, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Mucha suerte. Chao. Ahora me quedo con suerte. De nada. Chao. Que tengamos buena semana. Nos vemos. Chao, chao. Buena semana, chao. Chao. Sí, Karina. Profe, si te parece bien, yo ya elegiría para dar la presentación el 26 de noviembre. Puede ser. Tendrías que acordarlo con tus compañeras. Bueno. Porque es grupal la presentación. Y la anotás ahí, viste que yo le agregué una columna. Ah, bueno, me faltaría hablar con Karina, porque en realidad con Marite ya lo... Bien, ahí tenés el teléfono y eso de Karina. Sí, así se pone de acuerdo el 26. Y ahí anotate, entonces directamente te anotás ahí en el Excel. Bueno. No puedo salir. No, no, no me deja el... Así que voy a tener que cortar enseguida y volver a entrar como hice hoy. Bueno. Profe, te mando un beso. Que estés muy bien. Bueno, gracias, Karina. Muchas gracias. Un beso grande. Chao, chao.